hola mi gente interactivo de youtube bienvenidos a f punto interactivo y bueno mi gente hoy les voy a enseñar cómo comprobar tu estado de conexión es decir que si tienes conexión a internet o no la tienes hay una simple forma de hacerlo no solamente pues es abrir el navegador y ver que no navegas sino comprobar tu conexión de red local entender cómo está instalada cómo funciona y cómo hacer pruebas directamente desde tu equipo sin necesidad de tener que llamar tal vez a soporte a la empresa contratada de servicio de internet así que no te muevas ya empezamos aquí les tengo un diagrama un diagrama que nos va a permitir entender cómo tienes tu conexión a nivel local es decir desde tu casa entonces primero que todo pues existe un computador y después de este existe un modem un modem que te lo deja la empresa que tengas contratada para tener acceso al internet entre estos dos pues siempre va a haber una comunicación porque si no existiera pues no podría salir al internet que hay detrás de este modem de este modem está la proveedora de servicio de internet que son pues varias empresas y que yo en este momento solamente estoy enumerando a tres como ejemplo que está claro movistar y digo esta prueba de servicio de internet se conoce como la isp y que hay dentro de este proveedor hay un data center un data center es un lugar amplio adecuado donde se encuentran distintas máquinas servidores switches, routers, tipos de fibra óptica, cableado, soporte de energía bueno una cantidad de cosas que es lo que te permite a ti y a mí poder salir al internet entonces así funciona esto hagamos un breve repaso está tu computador está el modem que te deja instalada la empresa que puede ser claro movistar o tigo ese también tiene comunicación con este data center que se puede encontrar pues en cualquier parte y digamos que si yo estoy aquí en colombia pues podría estar uno en medellín podría estar uno en cali puede hacer un bogotá y así sucesivamente hay saltos dentro de estos data center hasta poder llegar a la página que tú solicitas que por ejemplo puede ser google youtube gmail o cualquier otra página de las cuales tú habitualmente consultas bueno algo que quiero aclararles es que aquí donde está este modem pues hoy en día y en muchos lugares de casa pues la empresa que ya sabemos que son cualquiera de estos tres ya no solamente te dejan un modem sino que también te dejan un router entonces te dejan un modem que te permite engancharse a internet pero también sirve para brindarle conexión inalámbricamente a tus equipos como móviles como portátiles sin necesidad de tener un cableado hay que entender que el cableado te brinda una conexión mucho más estable mucho más rápida a la fecha que una conexión inalámbrica también les explico que hay otro tipo de conexión que usan muchas otras personas es decir que no solamente se conforman con este router de la empresa que tiene con la que tienes contratado el internet sino que compran un router adicional entonces ya no iría la conexión de esta manera sino que del modem sacan un cable al router que sería de tu propiedad y de allí al pc tú sabes que cuando uno compra un router pues el dispositivo estudio entonces puedes ingresar a administrarlo puedes abrir puertos puedes manejar la seguridad puede bloquear algunas mac que son algunos equipos tienes un tal vez un mejor desempeño porque pues hay routers que dependiendo el valor y el fabricante pues tienen más funciones su velocidad mucho más rápida entonces pues les aclaro no que existe pues estos dos tipos de conexión en hogar o solamente con el modem o solamente con el modem el router y el pc es bueno que entiendas que lo que tienes instalado tu casa porque si no lo entiendes pues lógicamente no vas a poder aclarar en el momento que no tengas conexión a internet o sea debes conocer la parte física como la lógica ahora vamos a ir a la parte lógica ya que conoces esta parte que es la física bueno cómo se valida la conexión a través de la parte lógica es decir a nivel de software hay que aclarar que la parte física te permite verificar que la conexión que tienes en casa tenga siempre conexión es decir si algún dispositivo no tiene energía si algún cable no está bien empatado eso no te va a permitir una buena conexión entonces es bueno validar también la parte física de tu conexión local y luego si proceder a la parte lógica de tu equipo entonces que se debe hacer para variar esa ese proceso lógico entonces primero es la tecla de windows y la tecla r aquí te va a cargar la ventana de ejecutar y vas a colocar la tecla c de casa m de mamá y de dedo ahí te va a cargar una consola de us atento a este comando y de iglesia de papa y config como de configuración pero solamente hasta la gente y procedes a darle enter aquí te va a aparecer información de tu ip de la delatador de ethernet les explico y aquí solamente vamos a tomar la dirección de ip y la puerta enlace predeterminada esta puerta enlace predeterminada es el equipo para que me entiendan mucho más fácil el equipo que te brinda conexión el equipo que está detrás de tu equipo al internet que en este caso ya sabemos que puede ser el módem y por parte de la empresa contratada o un router y también por parte de ellos otro router que puede ser de tu propiedad entonces lo primero yo tengo que hacer es comprobar que si esta conexión de mi equipo que mi equipo sería esta ip este es mi equipo a en la puerta enlace predeterminada es decir de mi equipo al otro equipo con el que tiene conexión entonces yo le hago un ping así se escribe ping espacio menos t este comando lo que me permite es haga de cuenta que yo voy y le toco a la puerta al equipo que me está dando conexión y le responda me si usted me está respondiendo quiere decir que tenemos comunicación los dos emisores sector entonces eso es lo que hace el comando como para que me entiendas a nivel básico entonces voy a colocar la ip que tengo como puerta de enlace entonces mira que aquí comienza a responder hay comunicaciones entre ellos dos y fuera de eso me está mostrando los tiempos es decir que aquí aparece un milisegundo entonces yo digo bueno hay conexión entre estos dos equipos ahora si yo tuviera el módem y llamémoslo así usaba primero el router ya les voy a mostrar primero un diagrama para que me entienda deben un momento vamos a cancelar esto como se cancela de una vez para que lo tengan presente control y las de clase entonces voy a mostrarles un diagrama para que me entienda muy bien que lo que estamos haciendo pero aquí estamos con el diagrama ya sabemos que el equipo nuestro tiene una ip que era que se conoce entre una red y puede estar o el módem de la empresa digamos que en este caso va a usar claro porque yo tengo pues contratada con claro entonces tengo el móvil de claro o router ya saben que puede ser un móvil y romper a la vez o puedo tener un router de mi propiedad yo en mi casa tengo un router entonces primero va la conexión al router ideal router va al móvil para que me entiendan como tengo yo mi conexión entonces yo lo que hago es un ping menos usted a la puerta de enlace que ya sabemos que es el equipo que me está dando a mi conexión a internet este equipo si yo lo tuviera primero antes de éste no me estaré dando conexión a internet sino que sería un puente para llegar a este móvil entonces yo tendría que hacerle primero un ping al router y luego un ping al móvil yo te sugiero de que si no tienes internet y quieres validar que realmente tengas conexión con tu móvil pues primero quita el cable que va del del pc al router y conéctalo directamente del pc al móvil y así y allí si procedes a hacer esto que estamos haciendo acá es lo que yo te sugiero si pero yo en este momento le mando un ping al a mi router me está respondiendo y ahora voy a hacerle un ping pero ya una página por fuera de si yo quiero ver si hay conexión a internet si llego allá a la página que yo habitualmente visito vamos a colocar la de google www.google.com le doy enter y mire que me está dando respuesta y aquí me está apareciendo la ip de google miren 172 217.0.164 y aquí me están apareciendo los milisegundos son unos milisegundos en respuesta que son bastante aceptables si esos milisegundos sobrepasarán más de 200 300 500 sería quería quiere decir o que están navegando muchas personas digamos a través del router que tengo instalado o tengo un problema con el proveedor entonces para que lo tengas claro o sea o consumo local es decir que varias personas están conectados auto router o estás descargando tú mismo un paquete de internet y si le haces el ping pues te va a parecer mucho más alto pero allí los tiempos están estables como hay cuenta si hay intermitencia intermitencia es que a veces con un conducto de agua a veces entra el chorro y a veces sale entra el chorro y sale si te aparece tiempo agotado para esta solicitud quiere decir que tiene intermitente intermitencia entonces tienes que llamar a tu prioridad internet les tengo intermitencia con mi conexión a internet no me gusta no me sirve necesito que haga una revisión por parte de ustedes porque mía no es entonces para que lo tengan presente bueno miren el evas y algo más mire que si ustedes vamos a cancelar esto ya saben cómo es control se voy a copiar esta ip mire yo la copio y si yo me meto al navegador colocó esa ip en el en la url le doy enter y mire que me carga google porque esa ip le pertenece a google entonces recuerden que toda máquina tiene una ip bueno después de esto pues ya te puede hacer un test de velocidad y ya sabes que si el pin está continuamente respondiendo quiere decir que hay un buen ducto o como le decía hace un momento o chorro de agua o comunicación entonces si haces un speed test este speed test punto no me parece muy bueno entonces lo recomiendo y yo tengo un canal contratado con claro de 20 megas deberá para hacerme los 20 ahí me están apareciendo siempre oscila entre 19 20 y 21 incluso me está mostrando aquí abajito la ip que me está dando claro esa ip es la que tiene mi módem con la que yo salgo al internet para que lo tengan presente bueno chicos eso es todo es como un ejemplo o una enseñanza de redes básicas para que conozcas como a tu conexión a internet de casa si tienen más dudas o si quieres averiguar algo sobre este tema pues no dudes en escribirme que con gusto te voy a responder recuerda seguirme en mi red social f punto interactivo en twitter para que no te pierdas ninguno de los vídeos que yo subo constantemente y en caso que te haya gustado este vídeo pues déjame tu like con la manito arriba y así me cuenta que si te está gustando lo que subo y te suscribes también a este canal para que no te pierdas ningún vídeo y youtube se encargue de notificarte cada vez que suba uno muchas gracias por visitar a f punto interactivo les habla france gaviria que tengan un excelente día o una excelente noche bye bye